La maestra Rosa Alonso, directora del Distrito Educativo 0706, se refirió este jueves a la situación de la Escuela Paulina Valenzuela, del sector Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís, que se encuentra en críticas condiciones. Nosotros desde nuestra llegada, que hicimos un levantamiento en todos los centros educativos, con las situaciones de reconstrucción y las situaciones que tenían de emergencia de esos centros, y dentro de esas está la Escuela Paulina. Remitimos inmediatamente vía regional, también la regional los remitió porque nos envió copia, ¿verdad?, de los recibidos, al Ministerio de Educación personalmente. Yo fui al Ministerio de Educación después de un tiempo que veíamos que no teníamos respuesta. Nos enseñaron que está en el listado de lo que van a reparar a partir de ya del mes de enero, porque el presupuesto de este año sí lo tienen contemplado para la reparación de las escuelas. Nosotros tenemos algunas escuelas, en ese sentido está también el del coronel, que está en el listado también, así que le estamos dando seguimiento a que eso sea así. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.